Buenas a todos, aquí estamos de vuelta con una nueva apertura de más cartas Pokémon. En esta ocasión le toca la segunda baraja temática de la expansión Puños Furiosos, que como protagonista y como podéis ver en la caja, tenemos al precioso, bonito, mono, majestuoso, magistral, como queráis llamarlo, pero su verdadero nombre es Silveon. Su baraja está formada por una combinación entre Pokémon de tipo Hada y Planta, bajo el nombre de Echo Encantado. Ahora vamos a leer la pequeña información de aquí y las cartas que forman dicha baraja, como siempre hago y en todas mis aperturas sobre baraja. Bueno, vamos a comenzar a leer. Trastoca la estrategia de tu rival y protege a tu equipo con la baraja temática Echo Encantado. Gracias a Silveon, que mantendrá alejada la energía de tu Pokémon rival, y a Tornadus, que lo devolverá a la banca. Tu camino estará libre para repartir golpes. Añade a esto la prevención de daño de Cliffable y Accel Wall, más los poderes curativos de Victribble y Poción, y el eco de tu victoria no dejará de resonar. Otro Pokémon legendario, por la cara, que nos viene en otra baraja. Antes era Landorus, creo recordar, en la baraja de Pangoro, y en esta nos toca Tornadus. Madre mía. A ver, está formada por dos Silveons, un Lyfeon, cuatro Ibis, dos Cliffable, dos Cliffaerys, un Victribble, dos Whipping Bell, tres Bellsprout, dos Sroomies, dos Axelgors, dos Selmet, un Tornadus, dos Bygorod, dos Slakoth, y dos Noibats. Eso por parte de cartas Pokémon. Y ahora, tendremos dos reporteros de combates, dos pociones, dos interruptores de energía, dos mantenimientos, dos cartas del profesor, dos patines, diez energía de planta, y ocho energía de hada. Aquí concluye la descripción e información de la baraja, y ahora procedemos a... un momentito... Ahora procedemos a hacer su apertura lo más cuidadoso y despacio posible, si puede ser, para no romper nada. ¡Oh! Pues creo que esta es la primera que abro también. ¡Pues! ¡Espera, espera! Da gusto hacerlo y todo. ¡Mira! ¡Oh! Y no está rota. No me lo creo. Bueno, vamos a dejar de hacer el tondo. Esto por un lado. Esto lo dejamos ahí. Que se vea muy bonito. Vamos a dejar de ver. Vamos a ver si consigo abrirlo. Ahí. Esto es aquí. El tapete, que no voy a enseñar, porque ya lo enseñé en el vídeo anterior, que me costó un poco enseñarlo, porque no entra. Como siempre, y en todas las barajas, el sistema de puntos de daño, quemado y envenenado, que también lo dejaré por ahí. El papel de información de la expansión, que tampoco voy a abrir. Y os recuerdo que había un total de 111 cartas nuevas, bajo la expansión Puños Furiosos. Y ahora, para que no me pase lo mismo que me pasó en el vídeo anterior, la moneda la dejó ahí, ahora la enseño, no la he visto. El código viene aquí, detrás de esta cartita. Y para que no se vea, y no cometer el mismo error que lo anterior, aunque me daba igual, porque lo iba a canjear antes de subirlo, obviamente. Pero bueno, así os dejo con la entrega. Y ahora vamos a mirar, vamos a dejar hasta aquí, la carta de nuestro Pokémon estrella. Silveon, edición de holográfica. ¿Lo veis? No sé si lo veis. Ahí lo veis. ¿Veis como brilla? Brilla todo esto. Súper bonita. A ver, tiene 90 DPS, y de ataques, cinta rizo, 30 puntos de daño, mueve una energía unida al Pokémon activo de tu rival, a uno de sus Pokémon en banca. Y Echoboth, 50 puntos de daño. Durante tu próximo turno, el ataque Echoboth de este Pokémon hace 50 puntos de daño más, antes de aplicar debilidad y resistencia. Y como he hecho, y como seguiré haciendo, las cartas raras de la baraja, las vamos a dejar ahí. Y la moneda en esta baraja es otra vez un Megalucario, pero esta vez es blanco, con un efecto de destello impresionante. Mirad como brilla. La otra no brilló así. Creo que yo recuerde. Pero, no sé, es que es igual. Hubiese sido, hubiese molado más, hubiese sido diferente. Pero claro, como el Pokémon clave de Puños Furiosos es Lucario, pues también es normal que venga la moneda. La vamos a dejar aquí. Y vamos a dedicarnos a abrir nuestra baraja. Y mirar a ver cómo y qué Pokémon nos depara, aunque ya lo he leído anteriormente. Vamos allá. Energía. Energía, energía, energía. Y aquí tenemos al Ibi. Vamos a ver qué hace este Ibi, ya que es uno de los claves. 50 puntos de daño. O de vida. O de vida a vida, perdón. Roer, 10 puntos de daño. Y habilidad, evolución de energía. Cuando unas una carta de energía básica de tu mano a este Pokémon, puedes buscar en tu baraja una carta que evolucione de este Pokémon y que sea el mismo tipo que esa carta de energía. Y puedes ponerla sobre este Pokémon. Esto equivale a hacer evolucionar a este Pokémon. Baraja tus cartas de tu baraja después. Pues eso viene bien. Así podemos invocar a Silveon o a Lyfeon de forma más rápida y directa. Interruptor de energía, imagino que ya sabéis lo que hace. Energía, un Slakoth con gran bostezo. Ambos Pokémon activos pasan a estar dormidos. Pues vale. Energía y... Pero bueno. Pero ya, ya. Así. Sin más. ¿Tan pronto? Joder. Bueno, pues aquí tenemos a Tornadus con 110 de vida y los ataques oprimir 20 puntos de daño. Puedes hacer que tu rival cambie su Pokémon activo por uno de sus Pokémon en banca y Tiro Tornado 60 más. Si tienes el mismo número de cartas en tu mano que tu rival, este ataque hace 60 puntos de daño más. O sea, haría un total de 120 puntos de daño. Si tenemos la misma o sea, la misma cantidad de cartas que el enemigo en nuestra mano, Tornadus puede convertirse es que en un Pokémon letal no. Súper letal. Aún así, su ataque de por sí ya 60 puntos de daño es mucho. Y... se me ha olvidado que... he dicho que los raros aquí en la cajita. Tenemos un Cliff Febri que ya lo hemos visto anteriormente Byguroth más energía Big Tribble raro el diseño muy chulo muy chulo muy chulo chulo hoy no sé hablar un diseño muy chulo que tiene 130 PS habilidad aroma flotante una vez durante tu turno antes de tu ataque puedes descartar una energía planta unida a este Pokémon si lo haces el Pokémon activo de tu rival pasa a estar confundido y envenenado ¡puff! ¡peazo de habilidad! Y de ataque tiene drenaje espiral 60 puntos de daño cura 30 puntos de daño a este Pokémon ¡madre guía! Big Tribble sin duda va a ser uno de los aniquiladores o sea tanto de forma activa como pasiva aquí tenemos Super Evolución Bellsprout un Noibat energía al pequeñito de Shelmet más patines Eevee poción que como en el juego hace exactamente la misma función pero aún así os lo leo por si acaso gana 30 cura 30 puntos de daño a uno de tus Pokémon ¿veis? energía mantenimiento pon dos cartas de tu mano en tu baraja y barájalas y barájalas todas si no puedes poner dos cartas no puedes jugar a esta carta después roba una carta bueno energía escala accesorio es Rumis la otra pre-evolución la segunda de Big Tribble ya tenemos la escala entera nuestro Axel Gore Deportero de combates energía aquí tenemos Active Fable que viene como poco frecuente y no como raro si solo hemos sacado tres cartas raras y nos falta un Sirveon con el otro Sirveon son cuatro que curioso si vamos a míralo Lyfeon Lyfeon otro Pokémon raro PS90 a lo más edante 30 puntos de ataque el Pokémon activo de tu rival pasa a estar dormido y hoja mágica 50 más lanza una moneda se sale cara este ataque hace 30 puntos de daño más y cura 30 puntos de daño a este Pokémon otra bestialidad Yvi Teructor de energía más energía Slakoth Bellsprout como decía el otro Silveon en edición normal sin brillante ni nada el especial es el de holograma que viene con la caja Weeping Bell Patines Gryfeby Byworld Ivi Selmet Noibat Axelworld Atalprofesor GryfeiBall Mantenimiento Sroomies Poción Reportero y Best Pro Pues comparado con la otra baraja he de decir creo que había cartas más espectaculares en la otra pero el sistema de combate de esta baraja yo creo que es muchísimo más como decirlo como más directo o sea tiene cartas muy potentes muchísimas opciones de juego tanto de forma activa con el Pokémon que tengamos en ese momento como tanto como forma pasiva con nuestras cartas de entrenador y las cartas de la banca muchísimas habilidades buenas y parece ser que tiene muy buena pinta y puede ser que dé mucho de que hablar ok vamos a guardar esto por aquí próximamente también tendréis una pequeña review sobre su uso y que tal funciona en combate vamos a guardarlo por aquí la monedita la dejamos aquí aquí esto aquí esto aquí lo cerramos bien para que no se escape nada así guantitas y bueno como he dicho próximamente tendréis una review en la web de gameit.es y aquí se acaba la apertura de la baraja temática espero que os haya gustado y como siempre no olvidéis suscribiros dar a me gusta que siempre ayuda seguirme en twitter en facebook y en google plus y tampoco os olvidéis de descargar el juego online de pokemon por si queréis estaros a una partidita y combatir conmigo aunque seguro que si sois más experimentados lo más seguro que me ganéis pero bueno pero lo importante es estarse en una risa y pasarlo bien así que nos vemos en el próximo episodio o vídeo como queráis llamarlo a mi me da igual y espero traeros más cartas pokemon novedades sobre este juego espero también traeros más sobres cartas alucinantes y vivir con vosotros la intriga y el deseo de conseguir cartas chulas en cada sobre y ya está espero que os haya gustado y darle a me gusta y no os olvidéis de mirar la descripción hasta luego